Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor doy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor pa' pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Si uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Si uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Y es verdad, soy un payaso.